¿Qué tal? Videotutorial número 13 del curso en el que seguimos con la introducción a la programación orientada a objetos. Y vamos a dedicar este videotutorial a ver más en detalle todo lo relacionado con el acceso privado y público a los miembros de la clase. Veremos también distintos ejemplos prácticos. Veremos cómo implementar métodos de clase, cómo añadir constructores y destructores, y también cómo utilizar como datos miembros de una clase a otras clases. Así que para empezar retomamos el tema de los miembros privados y públicos de las clases que ya empezamos a ver en el videotutorial anterior. Y como una regla general, tenemos que intentar siempre mantener los datos miembros de una clase como privados. Los datos miembros nos referimos a las variables miembro. Situación que, como ya sabes, es la que tienen por defecto. Si no se indica nada, tanto las variables miembro como las funciones miembro son todas privadas. Lo que se plantea es que si hacemos a todos los datos miembro privados, ¿cómo podemos acceder a la información de esa clase? Si recuerdas, decíamos también en el anterior videotutorial que cuando declaramos una variable miembro privada o una función miembro privada, lo que le estamos diciendo al compilador es que sólo se va a poder acceder a esa información desde otras funciones, desde otros miembros que formen también parte de la clase. Por lo tanto, no se puede acceder a la información privada desde funciones de fuera de la clase. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces si queremos acceder desde fuera a los datos, por ejemplo, de una variable miembro que es privada? Por ejemplo, si declaramos una variable miembro su edad que sea privada y después queremos configurarla desde otra parte del programa. Pues para poder acceder a esos datos privados de una clase, lo que tendremos que hacer es crear dentro de la clase funciones públicas que se conocen como métodos acceso. Van a ser funciones que vamos a declarar como públicas dentro de la clase, por lo tanto las podremos utilizar posteriormente desde fuera y en ellas es donde podremos indicar el código necesario para acceder, bien para modificar o bien para recuperar los datos privados. Es justo lo que quiere decir el término, métodos accesores que permiten acceder, aunque lo cierto lo estoy mirando, esa palabra en castellano no existe la palabra, si existe la palabra acceder, pero algo que nos permite acceder, lo que quiere decir accesor, no existe la palabra accesor en castellano. Por tanto, estos métodos accesor van a ser siempre funciones miembro públicas, ya que vamos a usarlas desde fuera de la clase. Ya veremos después en algún ejemplo práctico que no todas las funciones miembro públicas tienen por qué ser accesor. Para que sean estos métodos accesor tienen que contener el código que nos permita obtener o modificar los valores de esas partes privadas, de las variables miembro privadas a las que si no, no podríamos acceder desde fuera de la clase. La pregunta que surge inmediatamente es para qué todo esto, para qué toda esta forma indirecta de acceder, por qué añadir estas funciones extras y sería mucho más sencillo declarar como públicos esos datos y por lo tanto poder acceder ya directamente a ellos sin la necesidad de estas funciones accesor. La razón de hacer esto es la clave de por qué se trabaja con objetos, creo que ya lo hemos comentado en algún otro momento. Nos permite separar totalmente lo que son los detalles de los datos, de cómo vamos a usarlos. Nos permite por tanto separar la información del modo en que la utilizamos. Mediante el uso de estas funciones accesor vamos a poder en cualquier momento cambiar todas las partes privadas de la clase sin tener que llevar modificaciones de ningún tipo en otras partes del programa. Solo tendremos que modificarlo dentro de la clase. De ahí el término encapsulado. El resto de las partes del programa que accedan al objeto a través de los métodos accesor no vamos a tener que modificarlos en absoluto. Simplemente dentro de la clase modificaremos las variables que tengamos que modificar, las funciones que tengamos que modificar, pero todo quedará limitado a llevar a cambios dentro del objeto sin que tengamos que modificar todo el programa. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar con objetos. De modo similar a cómo podríamos cambiar las bujías de un coche sin tener por ello que modificar todo el sistema de arranque para que siguiera funcionando. Si entiendes esto, entiendes la importancia de trabajar con objetos en programación. Siguiendo con el símil de las bujías en un código de programación no orientado a objetos, un cambio en las bujías obliga a llevar a cabo modificaciones en otras muchas partes del código que estemos utilizando. En todos aquellos sitios donde se haga, se utilicen las bujías. Pero mediante la encapsulación de objetos, cualquier modificación que tengamos que hacer en ese objeto concreto, bujías, puede hacerse sin tener que llevar a cabo ningún tipo de cambio en el resto del código de programación. Este es el poder de la encapsulación en objetos y la gran ventaja que tiene trabajar con objetos en programación. Volviendo al ejemplo que estamos usando, si una función dentro de nuestro programa, por ejemplo desde main, necesita saber la edad de un caballo y por lo tanto tiene que acceder a la variable su edad. Si ese acceso, al ser como es en este caso público, se hace directamente, cualquier cambio que posteriormente queramos llevar a cabo sobre esta variable, por ejemplo cambiarla de ser ensigne int a ser, por ejemplo, long, obligaría a llevar a cabo modificaciones en todos los sitios del programa donde se esté usando la variable. Pero si en lugar de acceder directamente a esa variable miembro, a esa variable la declaramos como privada. Y posteriormente creamos una función accesor a la que podemos llamar, por ejemplo, obtener peso. Que en este caso sí tiene que ser pública. Pues esta función acceso nos va a permitir acceder desde cualquier otro sitio del programa a los valores que tengamos aquí como privados, sin preocuparnos sobre cómo esa función, que como vemos aquí es parte de la clase, lleva a cabo todo el proceso de obtener el peso, la edad, lo que sea, y si ésta cambia o no. La llamada a esta función desde cualquier sitio de nuestro programa no tiene que preocuparse si los datos que va a recuperar están almacenados como íntegra, están almacenados como long. Por tanto, se limita la necesidad de llevar a cabo modificaciones dentro de la propia clase y no en otros sitios del programa donde utilicemos funciones o datos de la clase. Con esto lo que conseguimos es que el mantenimiento de los programas sea mucho más sencillo y el código mucho más duradero. Nos permite poder introducir cambios en parte del programa sin que tengamos que cada vez reescribir completamente todo el código. Lo que vemos aquí en pantalla es una clase ya con métodos accesor creados, lo veíamos también al final del último videotutorial y justo este código iba, muy similar, iba también con el videotutorial. Vamos ahora a verlo un poco más en detalle. Continuamos con una parte más práctica y vamos a declarar nuestra primera clase completa con partes públicas y partes privadas. Vamos a crear una clase a la que vamos a llamar clase caballo y a medida que vayamos creándola haremos referencia a los temas más importantes, a la sintaxis y demás. Se trata de una clase que, como decíamos, va a tener tanto partes privadas como públicas. Vamos a crear cinco métodos públicos, de ellos cuatro métodos accesor y uno que es un método público no accesor, también para ver la diferencia y que no todos los métodos son métodos accesores. También veremos justo qué funcionalidad tienen estos métodos accesores. Crearemos también dos variables miembro que serán privadas. Y que serán a las que podamos acceder mediante los métodos accesores. Pero ya de entrada, como resumen en estos comentarios previos, indicar justo eso, que los métodos accesores son los que nos permiten acceder para obtener o para modificar las variables miembro privadas. También indicar que lo que vamos a hacer de momento es crear simplemente una clase. No es un programa funcional justo. Cuando terminemos, crearemos un programa que utilizará esta misma clase y ya totalmente funcional. Veremos de qué modo incluimos la clase dentro del programa. Pero de momento creamos simplemente la clase y, para empezar, palabra clave, clase y nombre que queremos darle a la clase, caballo. Abrimos las llaves. Recuerda la importancia siempre de seguir las normas de formateo. Al ser aquí, ahora en directo, a veces yo mismo no lo hago. Pero recuerda que es importante siempre intentar tener una norma para mantener en el formato. Pues una vez abiertas las llaves, lo primero que vamos a hacer ahora es utilizar la palabra clave public para crear los métodos que van a ser públicos de nuestra clase. Así que en la siguiente línea, y antes de escribir nada, ponemos la palabra clave public y dos puntos. Recuerda que es lo que indica que a partir de ahora y hasta que termine, o bien hasta que aparezca la palabra privado, private, pues van a ser todo lo que declaremos ahora público. Y lo primero que vamos a declarar van a ser los métodos accesores públicos. Dos cosas. La primera es sobre esta clase en concreto. Lo que vamos a hacer ahora es crear cuatro accesores públicos que nos van a permitir acceder, tanto para obtener como para modificar, el valor de las dos variables miembro privadas, que van a ser su edad y su peso. Por lo tanto, crearemos un método que nos permita configurar un valor para la edad o para el peso, y otro método que nos permita acceder y obtener ese valor, esa edad o ese peso. Ahora cuando lo vayamos haciendo quedará bastante más claro, es sencillo. Pero otra cosa genérica importante a entender ahora. Ahora estamos declarando la clase y ahora vamos a declarar los métodos. Algo similar a cuando creábamos funciones, que primero la declarábamos la función, creábamos el prototipo y después la definíamos. Pues exactamente lo mismo con la clase. Ahora lo que vamos a hacer es declarar los métodos y por tanto crear el prototipo para cada uno de los métodos. Después, posteriormente, veremos cómo definir el método, que es, como veíamos en la función, el lugar donde vamos a indicar qué es lo que hace ese método en concreto. Así que empezamos y el primer método, al que vamos a llamar obtener edad, no le vamos a pasar ningún parámetro, y nos tiene que devolver un valor de tipo, un signet integer. Esto exactamente, como ya tienes que saber, ya que esto es exactamente lo mismo que ya hicimos con las funciones. Aquí tendríamos lo que podríamos llamar, aunque no se le llame así, pero es el prototipo, la declaración del primer método, obtener edad. Como decía, luego lo definiremos para indicar cómo hacemos para obtener esa edad, que es lo que va a hacer el método. Y ahora vamos a crear el otro método, que lo que nos va a permitir es configurar la edad. Para ello, no nos va a devolver nada, por lo tanto vamos a poner void, y le tendremos que pasar como parámetro un signet integer, que será la edad que queremos pasar. Así que en este caso, lo vemos aquí de nuevo, void, configurar edad, y como parámetro un signet integer, y la edad, que es el valor que tenemos que pasarle, y que será el que se configure. Hasta aquí, dos prototipos de métodos muy sencillos. Y ahora exactamente lo mismo para su peso, no se puede decir que estemos haciendo una clase excesivamente complicada, pero bueno, porque justo lo que nos interesa ahora es explicar otras cosas. Y creamos ahora también otros dos métodos que hacen lo mismo, obtienen y configuran el peso. Como ves, en cuanto a la sintaxis, exactamente la misma, uno para obtener el peso y otro para configurarlo, mediante el uso de un parámetro. Y ahora, como decíamos, también para entender que no todas las funciones miembro públicas tienen por qué ser funciones o métodos accesores, vamos a crear otra función miembro pública, que en este caso no es un método accesor. Vamos a crear una función miembro a la que llamamos relinchar. Sigue siendo pública, pero en este caso no es accesor, ya que no la vamos a utilizar para acceder a datos de miembros privados. Y ahora sí vamos a declarar esos datos miembro privados, que van a formar parte de la clase, por lo tanto, lo que tenemos que empezar es por indicar aquí la palabra clave private, privado, para terminar con esta parte pública. Así que empezamos por escribir private dos puntos. Y ahora es cuando vamos a declarar esas dos variables miembro privadas o esos dos datos miembro privados, que de las dos formas se les llaman. Simplemente son dos variables que se van a llamar su edad y su peso y que nos van a devolver un unsignint. Desde luego, terminamos con las llaves de cierre y el punto y coma, recuerda que las clases acaban con un punto y coma. Aquí tenemos los temas de formateo, recuerda que al ser en directo siempre puede haber algún error. Bueno, pues con esto tenemos creada nuestra clase con funciones accesor, métodos accesor, que como ves, lo que hacemos con estos métodos accesor es crear una interfaz pública para acceder a los datos privados. Esto es lo que tienen que hacer para que se tenga que considerar una función como método accesor, que nos permita acceder a las partes privadas de la clase. Pero todas las funciones acceso que hemos creado, así como todas las funciones, todos los métodos miembro que hemos creado, necesitan una implementación. Aquí como vemos, simplemente lo que hacemos es declararlos, creamos su prototipo, podemos decirlo así. Pero ahora tenemos que implementar el método para que funcione, ya que aquí no se le indica en la clase nada sobre cómo va a trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Creo que el mejor modo para definir lo que es un método accesor es definirlo como una interfaz pública que nos permite acceder a los datos miembro privados de la clase. Pero lo que vamos a ver ahora es que, tanto sea un método accesor como cualquier otro método de la clase que declaremos, debe también tener una implementación. Tiene que ser implementado. Y cuando hablamos de implementar un método de clase, a lo que nos referimos es a definir la definición de la función del método de clase. que tiene una sintaxis muy similar a la definición de funciones regulares que ya hemos visto. Para empezar, primero tenemos que declarar el tipo de retorno. Luego, el nombre de la clase. Luego, aquí está la principal diferencia. Tenemos que poner dos veces dos puntos. Es la forma de lo mejor de decirlo. Como ves, es el signo de dos puntos escrito dos veces. Justo al ser la principal diferencia lo ponemos aquí también en otro color. Porque después, recuerda simplemente tipo de retorno, nombre de la clase, el operador, dos veces dos puntos, y el nombre que le vamos a dar a la función seguido por los parámetros, si los tuviera. Esta, muy sencilla, pero es una de las funciones que vamos a definir ahora. Y, como ves, el mecanismo de creación, su sintaxis, es muy similar con esta diferencia y también la necesidad de poner el nombre de la clase respecto a lo que vimos para las funciones. Posteriormente, el resto, entre llaves, es exactamente lo mismo. Tenemos que indicar las distintas declaraciones que se van a ejecutar cuando llamemos a el método. Pues ahora sí, vamos a hacer un programa totalmente operativo utilizando nuestra clase. Vamos a reducir un poco el tamaño de la clase simplemente para que no ocupe tanto y podamos hacerlo más rápido. Pero, como veíamos, antes poníamos dos métodos que eran exactamente los mismos, edad y peso, vamos a hacerlo solo con uno de ellos, aunque hacerlo para que pudiera ser también con el otro pues sería muy sencillo. Pero, por razón de espacio, vamos a hacer este programa totalmente operativo con dos métodos referidos a una de las variables miembro privadas. Vamos a crear un programa completo que va a incluir tanto la declaración de una clase como la definición de los métodos de esa clase. Empezamos con el include, en este caso, como indicamos, para poder utilizar posteriormente seeout. Y, a continuación, empezamos por declarar la clase. Vamos a declarar la clase caballo. Con respecto a la anterior, vamos a reducir, en vez de utilizar cinco métodos, vamos a utilizar solo tres y, en vez de utilizar dos variables miembro privadas, vamos a utilizar una. Simplemente es por razones de espacio, pero, visto ahora, la construcción sería exactamente lo mismo y no hay ninguna diferencia respecto a la elaboración. Empezamos, por tanto, la declaración de la clase con la palabra clave class y con el nombre que queramos darle a la clase como siempre. Llave de apertura y la palabra clave public para indicarle public, dos puntos, para indicarle que lo que sigue va a ser la parte pública de nuestra clase. Vamos a ir comentando línea a línea. Recuerda que es un hábito importante más en un curso de aprendizaje como este. Y, a continuación, empezamos a declarar los distintos métodos que va a tener nuestra clase que, por lo tanto, van a ser públicos. Y el primero va a ser un método assessor que le vamos a llamar obtener edad. Recuerda que, de momento, lo que hacemos es declarar los métodos, crear su prototipo. Ya los definiremos, ya decimos aquí que es la otra parte clave, definir los métodos de clase. De momento, tenemos aquí declarado un método obtener edad. que utilizaremos posteriormente para que nos provea con acceso a una variable miembro que va a ser privada y que le llamaremos su edad. Recuerda que justo por eso se habla de funciones assessor porque nos permiten acceder a las partes privadas de nuestra clase. Además, como podemos ver, de estas cosas que a medida que avanza el curso ya se empiezan a hacer repetitivas afortunadamente ya que en un principio podían parecer complicadas. Aquí, como vemos, le indicamos que nos tiene que devolver un dato de tipo íntegar y que no tiene parámetros. Y a continuación vamos a declarar la otra función assessor, el otro método assessor, que en este caso va a ser configurar edad, que lo que nos va a permitir es modificar el valor que tenga esa variable privada. De nuevo, creamos primero el prototipo y como vemos aquí no nos va a devolver nada. De ahí crucemos void y hay que pasarle un parámetro de tipo íntegar al que vamos a llamar edad. Y ahora declaramos un tercer método que va a ser una función miembro pública pero que en este caso no va a ser una función accesor. No va a ser una función que nos permita acceder a los datos privados sino que simplemente es una función pública que forma parte de la clase y a la que llamamos como vemos lo que va a hacer es simplemente devolvernos un string con algo así como la onomatopeya del sonido que hace el caballo. No tiene que devolver valor como vemos aquí y no hay que pasarle parámetro. Podríamos seguir incluyendo todas las partes públicas que quisiéramos en el ejemplo anterior de clase ahora creábamos aquí incluso muy sencillo ya que son exactamente iguales una obtener peso y configurar peso con la misma sintaxis que vemos en estos dos casos. Aquí para simplificarlo no vamos a hacerlo y pasamos ya directamente a la parte privada de nuestra clase. Recuerda que dentro de la misma clase ponemos público y por lo tanto estas partes van a ser públicas y ahora aquí vamos a escribir la palabra clave privada y con esto ya las partes que escribamos aquí van a ser partes privadas de la clase. Y dentro de la parte privada de la clase vamos a incluir en este caso sólo una variable miembro en el ejemplo anterior lo hacíamos con dos exactamente lo mismo sería también repetir. Y vamos a declarar una variable miembro privada de nombre su edad y de tipo íntegra. por lo tanto también algo ya hecho muchas veces tenemos aquí esta variable privada. Pues con esto tenemos declarada nuestra clase simplemente hay que cerrar las llaves y el punto y coma de final de la clase y ya tenemos la declaración de la clase. Ahora lo que tenemos que hacer es definir los métodos de la clase ya que aquí simplemente están declarados pero como vemos no indican qué es lo que van a hacer. Vamos por tanto ahora a definir qué es lo que tienen que hacer estos métodos. Pero eso recuerda que se hace fuera de la clase van a ser métodos que podemos utilizar posteriormente en cualquier sitio del programa. Bien para acceder a datos de la clase si son métodos accesor ya que recuerda que la definición de privado indica que sólo desde dentro de la clase se puede acceder. Por tanto ya explicamos que la forma en la que funcionan los métodos accesor están definidos perdón declarados dentro de la clase por tanto pueden acceder a otras partes de la clase y posteriormente son declarados como públicos por lo cual podemos acceder a ellos desde fuera de la clase. Así que ahora veremos que mediante la definición lo que nos va a permitir estos dos métodos acceso es acceder a la información privada de la clase. Empezamos por tanto por definir el método obtener edad que como dijimos lo que nos va a permitir es nos va a devolver el valor que tenga la variable miembro su edad Repito una vez más creo que la última lo que vamos a hacer con este método Más adelante vamos a utilizar la función main y vamos a llamar a este método desde la función main porque la función main no podría acceder directamente a su edad que es una parte privada de la clase y por lo tanto main como no forma parte de la clase caballo no puede acceder directamente a sus partes privadas pero sin embargo si puede acceder directamente obtener edad que es un método de la clase y por lo tanto este método si puede acceder a su edad como este método es público podemos llamarlo desde main y será este método el encargado de recuperar en este caso obtener el valor que tenga esta variable posteriormente cuando definamos el otro método configurar edad será también exactamente lo mismo pero en lugar de para obtener para darle un valor a esta variable ahora la definición del método recuerda que estamos hablando de una función de la clase por lo tanto es muy similar a como definimos funciones hasta ahora ya lo explicábamos también antes con dos diferencias hay que indicar que esa función que vamos ahora a definir forma parte de la clase y para indicarlo cambia la sintaxis y utilizamos un operador nuevo que son dos veces dos puntos igual que aquí ponemos cuando declaramos público o privado dos puntos ahora al definir la clase en la cabecera tenemos que indicar el nombre de la clase dos veces dos puntos y el nombre que le vamos a dar a la función que tiene que ser el mismo que el que está en la declaración aquí tenemos la cabecera de la definición de el método obtener edad y vemos como empezamos poniendo el tipo de retorno que tiene que ser igual el nombre de la clase seguido de dos veces dos puntos y el nombre de la función o de el método la función miembro o método que tiene que ser también el mismo a partir de esto el resto es exactamente igual que cuando elaboramos cualquier función en este caso una función tremendamente sencilla porque lo único que va a hacer es devolvernos por tanto return y su edad lo que tenemos es que nos devuelva el valor que tiene su edad simplemente colocando las llaves en su sitio y simplemente el contenido es return su edad pues ahora hacemos exactamente lo mismo para definir el otro método accesor configurar edad como vemos aquí indicamos de nuevo lo que vamos a hacer y lo que va a hacer esta función este método en este caso es configurar el valor de su edad no estaría nada mal que parar ahora el vídeo e intentaras por ti mismo escribir la cabecera para este método recuerda que tienes que seguir lo que se indica aquí en el prototipo pero indicando la clase y los dos veces dos puntos recuerda que estamos en una de esas partes mecánicas de escritura de código simplemente es así hay que recordarlo hay que utilizar este operador y como vemos prácticamente es incluir esto de nuevo no va a devolver no tiene el retorno el nombre de la clase dos veces dos puntos el operador y posteriormente el nombre del método y en este caso como parámetro un parámetro de tipo integer una variable llamada edad y después de la cabecera el contenido también tremendamente sencillo ya que lo único que va a hacer es configurar el valor de la variable su edad con el que le pasemos como parámetro por lo tanto también tienes que saber escribirlo ya sin ningún problema ya que recuerda que esto es igual que cualquier otra función y simplemente como vemos después también de poner el comentario su edad igual a edad que será lo que le pasemos como parámetro cuando la llamemos por lo tanto de este modo ya tenemos los dos métodos accesor que nos permiten tanto modificar el valor que tiene su edad mediante el uso de este método accesor como obtener el valor que tiene la edad mediante el uso de este otro método accesor y por último vamos a definir el tercer método que en este caso es un método general ya no es un método accesor que como decíamos simplemente lo único que va a hacer es mostrar en pantalla algo parecido a la onomatopeya de un caballo ya lo escribimos aquí directamente vamos a subir un poco el código para centrarnos en la parte en la que estamos en este caso la definición del método relinchar que nos devuelve void por lo tanto nada no tiene parámetros y lo que hace es imprimir simplemente en pantalla mediante el uso de seeout el texto pues ahora en la última parte de nuestro programa lo que vamos a hacer es desde la función main utilizar estos distintos métodos simplemente para que el programa haga algo en este caso va a ser también muy sencillo simplemente imprimir en pantalla y pasarle un valor primero a su edad y posteriormente imprimir en pantalla los distintos métodos tanto el de relinchar como el de obtener edad así que de nuevo primero un comentario en el que indicamos lo que va a hacer este otro trozo de código vamos a crear un objeto caballo recuerda que de momento tenemos la clase que es ese idea abstracta ahora tenemos que crear objetos concretos que utilizar y que van a tener las características de esa clase vamos a configurar su edad mediante el uso del método configurar edad vamos a hacerle relinchar mediante el uso del método relinchar vamos a hacerle que nos diga su edad mediante el uso del método obtener edad y posteriormente lo vamos a volver a hacer relinchar de nuevo esto puedes hacerlo como quieras simplemente llamando a los métodos por el orden que quieras así que iniciamos la función main y para empezar creamos un objeto de la clase caballo para eso recuerda que es tan sencillo como indicar la clase e indicar el nombre que queremos darle al objeto por tanto caballo janto punto y coma y ya tenemos creado un objeto concreto este sí que forma parte de la clase caballo y para empezar lo que vamos a hacer es llamar al método configurar edad recuerda que es el método que aquí tenemos y que al llamarlo tenemos que pasarle un parámetro un íntegro por tanto de este modo lo que vamos a hacer es poder acceder a esa variable miembro privada en este caso para modificar su valor para hacerlo recuerda también la sintaxis nombre del objeto punto la sintaxis de punto nombre del método y en este caso parámetros si hay que pasarle en este caso si hay que pasar perdón se copió esto automáticamente simplemente janto punto y ahora aquí también ya nos ayuda recuerda que en este caso es configurar edad y ahora tenemos que pasarle el valor vamos a dar cualquier valor por ejemplo pues 5 observa que con esto lo que hacemos es cambiar el valor que tiene una variable miembro privado de la clase por tanto aquí vemos un buen ejemplo de el uso de un método accesor seguimos y decíamos que posteriormente le íbamos a hacer relinchar en este caso vamos a llamar al método que es una función pública no accesor pero que también podemos utilizar del mismo modo la sintaxis es la misma janto punto relinchar en este caso no hay que pasar parámetros y hará exactamente lo que aquí indica que es mostrar en pantalla ese string y a continuación vamos a hacer lo mismo con el método obtener edad vamos a poner algo de string antes simplemente para que el texto que aparezca tenga sentido vamos a poner simplemente un string que diga por ejemplo janto es un caballo que tiene y ahora sí en la siguiente línea vamos a llamar al método obtener edad aquí tenemos el uso de nuevo janto punto obtener edad y posteriormente también ponemos como string años de edad para que aparezca con esto conseguimos un texto que dirá janto es un caballo que tiene aquí el valor que le hayamos pasado como configurar edad que será 5 años de edad y simplemente como decíamos vamos a poner de nuevo reinchar para poner de nuevo el método y cerramos el return 0 en este caso y cerramos la función y con esto tendremos ya nuestro programa que crea una clase declara una clase define los métodos de clase y los utiliza como métodos accesor para acceder a las variables miembro privadas de nuestra clase si ejecutamos el programa vemos el resultado como primero aquí tenemos el resultado del método reinchar posteriormente janto es un caballo que tiene 5 años porque recuerda que es el valor que le pasamos y de nuevo el método reinchar así que aquí tenemos el programa en funcionamiento y no sería nada complicado una práctica que por ejemplo puedes hacer modificar esta parte del código simplemente para recuperar del usuario el valor para configurar la edad mediante el uso de seeIn que ya hicimos en distintas ocasiones y posteriormente mostrarlo en pantalla con seeOut en este caso no se modifica para nada ni la declaración de clase ni tampoco las definiciones de los métodos simplemente sería dentro de la función main el hacer mediante el uso de seeIn y una variable que sea el valor que introduce el propio usuario seguimos con otro tema importante a la hora de trabajar con clases y objetos nos referimos a los constructores y destructores antes de empezar a explicar lo que son intentar explicar para qué se usan para qué usar un constructor pues su utilización es para poder inicializar una variable de una clase vimos cuando hablamos de las variables lo que era inicializarlas vamos a volver a retomarlo ahora en un momento para entender mejor lo que son los constructores cuando hablamos de variables y hablamos de definir una variable decíamos que podíamos definirla de dos modos si por ejemplo queríamos definir una variable ínteger podíamos utilizar la palabra clave int y el nombre de la variable y posteriormente en cualquier momento dentro del programa podíamos asignarle un valor poniendo el nombre de la variable el operador igual y el operador de asignación que es como hay que llamarle ya sabes por qué y el valor que queremos darle recuerda que mejor llamarle a este operador de asignación porque no es de igualdad y de igualdad son dos veces sino igual como ya vimos bueno pues volviendo a lo que estábamos había otro modo para definir las variables que era al mismo tiempo que la definíamos también inicializarla y aquí vemos el modo de hacerlo la palabra clave el nombre de la variable y ya ante el operador de asignación inicializarla con un valor en este caso lo que hacemos aquí es definir una variable de nombre peso y inicializarla con un valor de 7 desde luego que la inicialicemos con un valor no quiere decir ni mucho menos que en otras partes del programa podamos volver a cambiar el valor todas las veces que queramos del mismo modo que lo hacíamos aquí pero de este modo ya cuando creamos cuando definimos la variable ya le asignamos un valor pues la pregunta ahora que estamos con clases es como podemos inicializar por lo tanto hacer algo como esto para los datos miembros de una clase y la respuesta es que podemos inicializarlos usando una función miembro especial que se llama un constructor por tanto la misión de los constructores de los constructores es poder inicializar las variables miembro de la clase los constructores son funciones son funciones miembro funciones miembro por lo tanto métodos de la clase de un tipo especial son métodos especiales porque tienen que cumplir una serie de normas que otros métodos no tienen para empezar un constructor puede tomar parámetros pero no puede tener valor de retorno por lo tanto un constructor nunca tiene retorno y además este constructor siempre tiene que tener el mismo nombre que la clase a la que pertenece el constructor lo vemos ahora en un ejemplo pero si forma parte de la clase caballo el constructor tiene que llamarse también caballo se llama exactamente igual que la clase posteriormente vamos a reconstruir el programa que hicimos hace un momento para incluir constructores y destructores pero vemos aquí de entrada ahora un constructor y observa lo que decíamos la forma en la cual vamos a escribir la cabecera del método constructor el nombre de la clase los dos veces dos puntos el operador y ahora en el nombre del método de la clase observa que vuelve a ser el mismo que el de la clase no tiene valor de retorno no puede tenerlo y si puede tener parámetros en este caso como vemos le pasamos un parámetro y posteriormente entre llaves que va a hacer que en este caso será inicializar con el valor que le pasamos como parámetro la variable su edad y siempre que declaremos un constructor vamos a crear también declarar un destructor un destructor que como su propio nombre indica lo que va a permitirnos es liberar recursos de la memoria que hayamos asignado antes y por tanto limpiar el objeto para empezar a indicar que el destructor nunca va a tener ni argumentos ni retorno en este caso no puede tener tampoco parámetros no se le pasan argumentos y el destructor también tiene que tener siempre el mismo nombre de la clase pero precedido por este simbolo que en inglés se llama tilde pero en castellano la tilde sabemos todos lo que es no es este signo la verdad es que no sé que nombre se le da en castellano si tiene alguno pero recuerda que en el teclado para poder escribirlo pulsando alt gr 4 y barra espaciadora se escribe el símbolo este que hay que poner delante del nombre de la clase aquí vemos de nuevo el código que vamos a escribir en un momento para reescribir nuestro programa y observa para empezar como en el destructor no tiene ni valor de retorno ni parámetros ninguna de las dos cosas y la forma de escribirlo como vemos de nuevo es el nombre de la clase dos veces dos puntos y en el nombre del destructor siempre tiene que ser el mismo de la clase precedido por el signo que indicábamos además el destructor que tiene esa función muy concreta de eliminar lo que antes hayamos creado tiene las llaves pero no incluye incluye las llaves pero no acciones entre las llaves cuando hablamos de constructores estamos hablando de un tipo especial de función miembro pero por tanto estamos hablando de un método y hay muchos tipos de métodos por tanto hay muchos tipos de constructores las principales diferencias entre ellos es que puedan tomar argumentos o que no tomen argumentos a los constructores que no toman argumentos se le llama constructores por defecto y es importante saber que estos constructores por defecto bien podemos hacerlos nosotros mismos constructores por defecto propios por lo tanto sin argumentos pero en caso de que nosotros no los hagamos el propio compilador crea constructores por defecto que recuerda no pueden tener argumentos por lo que respecta a los destructores recuerda que nunca pueden tener argumentos y también en caso de que nosotros no creemos los destructores el propio compilador crea también destructores por defecto por tanto los constructores por defecto creados por el compilador y los destructores creados por el compilador nunca pueden tener argumentos y además parece que no hacen nada recuerda que nosotros también podemos crear nuestros propios constructores y destructores y si creamos un constructor por defecto no tiene argumentos pero sí que podemos indicarle por ejemplo que le dé un valor a una determinada variable miembro así que esa es la diferencia entre un constructor por defecto propio y uno que crea el compilador los que crean el compilador tal como lo vemos en el programa no hacen nada ya veremos ahora en un momento que tiene que ver con el propio modo con la forma de funcionamiento del propio programa pero los constructores por defecto que creamos nosotros no tienen argumentos pero sí pueden llevar a cabo acciones porque en la práctica si nos preguntamos para qué sirve un constructor que no hace nada que es lo que parece con los que crea el propio compilador por defecto repetimos una vez más que es un tema de forma son obligatorios para que funcione bien el programa pero forman parte de esa estructura interna del programa todos los objetos tienen que ser construidos y tienen que ser destruidos si nosotros no creamos el constructor se encarga de ello el compilador pero recuerda que no estamos obligados a tener que utilizar esos constructores por defecto que provee el propio compilador nosotros también podemos crear nuestros propios constructores por defecto que como decíamos no van a tener argumentos pero sí pueden llevar a cabo acciones pueden tener un cuerpo dentro de la función en el cual por ejemplo podemos llevar a cabo la inicialización de una variable vamos a ver todo esto en un ejemplo práctico reconstruyendo nuestro programa para introducir constructores y destructores después de lo dicho hasta este momento también decir que como buen hábito de programación siempre debemos crear nosotros los constructores y los destructores y no dejar al propio compilador que lo haga vamos a terminar entonces con esta nueva reelaboración de nuestro programa como todos los otros irá junto con el video tutorial no vamos ahora a volver a escribirlo todo en pantalla vamos a explicar los cambios fundamentales que son importantes pero que no son muchos respecto a la versión anterior posteriormente recuerda trabajar con los dos ver las modificaciones e incluso llevar a cabo tus propias modificaciones para entenderlo en detalle como vemos esta primera parte del programa es exactamente igual aquí es donde declaramos la clase caballo con dos diferencias respecto a la versión anterior que es que declaramos un constructor aquí lo vemos y un destructor como podemos saber si no está el comentario que esto es un constructor y no cualquier otro tipo de método recuerda porque tiene exactamente el mismo nombre que la clase por lo tanto al llamarle igual que la clase caballo sabemos que este es un constructor igual que esto sabemos que es un destructor porque lleva adelante el símbolo de la tilde vamos a llamarla así y el nombre también exactamente el mismo de la clase por lo tanto aquí tenemos la creación del constructor y del destructor dentro de la clase también como vemos este constructor es un constructor propio pero no es por defecto ya que toma un argumento un ínteger de nombre edad edad inicial el destructor recuerda que nunca puede tomar parámetros no toma nunca ningún argumento y ninguno de los dos puede tener valor de retorno esa es la única diferencia dentro de la clase y vemos como después en las definiciones de los métodos aquí tenemos las definiciones como teníamos antes para obtener edad para configurar edad y para delinchar pero también tenemos la definición para el constructor y también tenemos el destructor que aquí vemos esta es la definición para el constructor observa aquí en la definición del constructor después de la cabecera en la que de nuevo usamos nombre de la clase dos veces dos puntos nombre del método que es el mismo de la clase al ser el constructor y el parámetro que le vamos a pasar que tiene que ser como el que indicamos en la declaración y en las acciones como vemos aquí lo que le indicamos es que configure el valor de su edad que recuerda que es la variable miembro privada que aquí tenemos con el valor de edad inicial este valor de edad inicial es el que le pasamos por lo tanto ahora veremos cuando lo usemos en main como vamos a poder tener un valor ya inicializado desde el momento en el que creemos un objeto de la clase caballo ya que en ese momento tendremos que pasarle también un valor que es lo que indicamos aquí con este constructor en cuanto al destructor aquí lo vemos también nombre de la clase dos veces dos puntos el símbolo de la tilde el nombre de la clase y después la llave de apertura y cierre pero sin ningún tipo de acción esta otra parte es exactamente igual que en el otro código ya que lo que hacemos aquí es definir los otros métodos de la clase en los cuales no incluimos ninguna modificación ahora para acabar de entender esto que creo que tiene que estar bastante claro lo vemos en main cuando usamos los distintos métodos y también el constructor vamos vamos a centrarnos en este trozo de código tenemos la función main donde creo que va a quedar más claro todo lo que ya hemos visto ahora sobre constructores donde vemos aquí el uso del constructor pues ya en la primera línea en la que como vemos instanciamos un objeto de la clase caballo pero ahora ya estamos usando el constructor y como ves le pasamos un argumento en este caso con un valor 5 podría ser cualquier otro que hacemos con esto inicializamos el valor de la variable y ya le damos de entrada un valor si recuerdas en la otra versión antes de poder obtener la edad teníamos que configurar la edad darle un valor ya que no tenía ninguno ahora no es necesario ya que lo inicializamos y le damos este valor 5 al mismo tiempo que creamos el objeto por tanto creamos un objeto llamado janto de la clase caballo y ya le configuramos el valor gracias al constructor de 5 en este caso es la edad recuerda que no tenía por que ser un único parámetro podemos pasar más de un parámetro modificando y podemos pasar por ejemplo edad y peso y sería exactamente lo mismo después de modificar aquí también habría que indicar en este caso en el constructor más arriba aquí lo tenemos había que indicar que además de este parámetro otro que sería por ejemplo peso inicial y simplemente con eso en esta otra parte podríamos indicar tanto edad como peso de momento lo hacemos solo con la edad pero para entenderlo aquí tienes el funcionamiento del constructor que como decíamos al principio cuando empezamos a hablar de esto lo que nos permite es inicializar la variable al momento en el que lo creamos ya tiene un valor por eso ahora en el código aquí lo que hacemos ya en esta primera parte es decirle que nos muestre en pantalla la edad que tiene janto ya que ahora sí obtener edad va a tener ya un valor para devolvernos posteriormente ponemos relinchar y utilizamos configurar edad y le pasamos el argumento que lo que va a hacer es cambiar este valor por lo tanto pasará de 5 a 7 recuerda que también lo decíamos que este valor lo inicializamos pero ni mucho menos tiene que ser siempre el mismo lo podemos cambiar posteriormente que es lo que hacemos aquí usando configurar edad que ya decíamos que lo que hacía es darle un valor a la variable su edad pues es lo que hacemos aquí y ahora cuando volvamos a preguntarle o a decir qué edad tiene Janto nos devolverá 7 en lugar de 5 pues simplemente esto pero creo que deja claro el funcionamiento de los constructors y de los destructos si ejecutamos el programa observa como aquí es primero la llamada al método relinchar posteriormente al método obtener edad que va a tomar el valor por defecto que le dimos con el constructor Janto es un caballo que tiene 5 años de edad de nuevo relinchar y ahora después de haber utilizado el método configurar edad y cambiarlo a 7 cuando volvemos usar obtener edad nos devuelve 7 años que es exactamente lo que tenemos aquí y que ya tienes que entender perfectamente al leer este texto de código lo que va a hacer pues nada más creo que otro videotutorial denso con temas importantes simplemente para terminar recordar que debes usar constructores para inicializar los objetos y añadir un destructor siempre que añadas un constructor y también recuerda que no le tienes que dar a los constructores ni a los destructores un valor de retorno y que los destructores nunca pueden tener tan poco parámetros nos quedan aún de ver cosas interesantes sobre los objetos los veremos en el próximo videotutorial estos días he podido dar un sprint espero poder seguir a un buen ritmo aunque a lo mejor no tan rápido lo hago todo lo bien y lo rápido que puedo eso por lo menos es lo que intento nada más os hablo Jesús Conde nos vemos nos vemos y lo a lo mejor y lo y lo Gracias.